Todo mi pasado, pa' que entremos al futuro de las manos Deja que te diga al oído mis propuestas Y que me des la solución en las manos De la noche hasta la madrugada A mí no me interesa llegar hoy a casa Pero esta noche yo solo te quiero mirar Esta noche yo solo te quiero escuchar Por eso dame luz mamá Y me dices lo que vaya a pasar Esta noche es lo que hay Dame luz mamá Y me dices lo que vaya a pasar Pasará, pasará Deja que te cuente todas mis historias Yo quiero contarte todas Todas, todas Pero yo también te quiero escuchar Ábreme las puertas Deja, déjame entrar De la noche hasta la madrugada A mí no me interesa llegar hoy a la cama Esta noche yo solo te quiero mirar Esta noche yo solo te quiero escuchar Por eso dame luz mamá Y me dices lo que vaya a pasar Pasará, 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 pasará Deja que te cuente cómo, cómo fue dejarlo todo Deja que te cuente cómo, cómo hasta te llegué Deja que te cuente cómo, cómo fue dejarlo todo Deja que te cuente cómo, cómo Por eso dame luz mamá Y me dices lo que vaya a pasar Esta noche es lo que vaya a pasar Esta noche es lo que hay Esta noche es lo que hay Y me dices lo que vaya a pasar Pasará, pasará Por eso dame luz mamá Y me dices lo que vaya a pasar Ay, pasará, pasará, pasará Ay, pasará, pasará Y pasará, pasará Y pasará, pasará De la noche hasta la madrugada Ah, 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 ah